¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días, Ecuador! ¡Buenos días! Hoy, miércoles, llegamos a la mitad de la semana y eso es una batalla ganada. Llegar al miércoles y parado, por Dios, eso es grandeza. ¡Buenos días, hoy miércoles, seis, seis, póngalos seis, póngale, póngale la seña, póngale la seña, seis de mayo, compartiendo con ustedes este día maravilloso. Recuerde que todos los días son maravillosos y a usted, es usted que tiene el poder, es usted que tiene la capacidad de pintar su día del color que usted elige. Hoy, píntelo de blanco, de azul, de amarillo, de celeste, de lila, de rojo, rojo pasión como del color de mi blusa. Píntelo el color que quieras, pero píntelo, póngale su sello, póngale su firma. ¡Buenos días, buenos días! ¡A levantarse de esa cama! ¡Sale de esa cama! ¡Que en la cama nadie te lo va a llevar! ¡Nadie te lo va a regalar! ¡Recorre tu casa! ¡Piensa en lo que vas a hacer hoy día! ¡Oye, ¿sabe qué? Dirige, dirige tu pensamiento, conecta tu pensamiento con tu corazón y diría, hoy va a ser el día más hermoso de mi vida, porque este lo voy a vivir como que si me fuera a morir. Pero sí, no te vas a morir, vas a empezar una nueva vida. ¡Vamos con todo, vamos con todo! ¡Métale, métale, ñeque! ¡Aplaste las balangas del fondo! ¡Dale que está en verde! Y si sale algún sufridor, trae algún negativo por ahí, dígale nomás... ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Sale de mi camino! ¡Sale! ¡Sale! ¡Puchi, cucaracha! ¡Fuera, fuera, cucaracha! ¡Vive tu vida! ¡Buenos días! ¡Y ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Le van! ¡Eso! ¡Date cuerpo vago! ¡Con las últimas, vea! ¡Con el último grito me salió! ¡Sí, no para Mayrita! ¡Ah, ya sí! ¡Levántate cuerpo vago, pochera, cocioso! ¡Sale de esa cama! ¡Ya está solamente echándole la culpa a tu mujer! Que tú también tienes parte en esto, así que... ¡A ganarnos! ¡A comernos al mundo! ¡Antes que el mundo nos coma a nosotros! ¡Buenos días, mi querido Borjito! ¡Buenos días! Usted que se está comiendo el mundo también. ¡Mayrita, buenos días, bendiciones! ¿Cómo estás? Guapa como siempre, Mayrita. Pero, caramba, son los reflósicos andando con gente guapa. Tiene que ponerse guapo. Hay que tirarse todos, oye, todos los bling bling. Hay que tirarse todos los juguetes encima. ¡Buenos días! Buenos días, amables televidentes. Muy buenos días. Gracias por su presencia allá desde sus hogares. Bendiciones, un fuerte abrazo de parte de todo el equipo que conforma el Despertar de la Noticia. Estamos listos con la más completa información sobre el COVID-19 y otros temas, también ahora delictivos, los delincuentes. No dan tregua ni a esta situación de emergencia. Gracias, Señor, por un día más de vida. Y recuerden lo que dijo una vez el Rey David, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Los problemas son momentáneos. Nosotros pasamos por los valles de sombra de muerte. No nos quedamos, sino avanzamos. Y para poder avanzar, tenemos que ponerle ganas, actitud, fuerte y fuerza. ¡Muique! ¡Muique! Eso. Muchas veces las fuerzas se acaban, se agotan, pero las que vienen de arriba siempre están allí para ayudarnos. ¿Te parece, Mayrita, si empezamos con los titulares? Excelente decisión. Vamos a los titulares. Detienen a cuatro personas bajo la figura de peculado involucradas en la compra de fundas para cadáveres en el Hospital del IES de Los Eibos, en Guayaquil. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Lenín Moreno dispondrá de la creación de un sistema único de compra de medicamentos y bienes estratégicos para el sector de la salud. En milagro, el distanciamiento social se cumple en los exteriores de las agencias bancarias. No así en el mercado central, donde algunos comerciantes solo utilizan mascarillas. Hombre murió en la vía pública al sur de Quito, presuntamente por el COVID-19. En Chile se registró fiesta clandestina a la que asistieron cerca de cuatrocientos menores de edad, pese a la pandemia. Gracias por compartir con nosotros este humilde trabajo, como siempre digo. Ustedes son los importantes esta mañana y todos los días que conllevan nuestro trabajo. Cinco de la mañana con cincuenta minutos, cinco con cincuenta minutos. Y a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso la extensión del estado de excepción por treinta días más desde el dieciséis de mayo. Veamos. Con el respaldo del Consejo de Seguridad, extendimos por treinta días más el estado de excepción. A partir de este dieciséis de mayo, gran predisposición del COCEPE para proceder a una reingeniería integral de los presupuestos institucionales de las funciones del estado. Las revisiones presupuestarias serán de entre diez por ciento y quince por ciento, sin afectar las actividades misionales. Hasta el treinta de mayo, todos deberemos adoptar las medidas que correspondan de conformidad con la Constitución y las leyes. Con el acompañamiento de finanzas, ese reitero mi llamado a todas las instituciones públicas y privadas para sumar esfuerzos en la lucha contra esta emergencia. Solo un trabajo conjunto nos permitirá salir adelante y levantar al país. Todo lo hacemos en función de la vida, el empleo y la productividad. Juntos Ecuador. Y cuatro personas fueron detenidas bajo la figura de peculado, involucradas en la compra de fundas para cadáveres por parte de funcionarios del hospital del IES de los Ceibos en Guayaquil. Carlos Julio Gurumendi nos cuenta en la siguiente nota que la policía no descarta que existan más involucrados en esta estafa al estado ecuatoriano. Con la presencia de dos fiscales de la unidad de lavado de activos y agentes de CIPROVAP de la Policía Nacional, señalaron diez inmuebles tanto en Quito como Guayaquil. Todo relacionado a la compra con sobreprecio de las fundas de embalaje de los cadáveres por parte del personal del IES del hospital de los Ceibos. Tenemos cinco computadoras tipo laptop, cinco CPUs, siete mil seiscientos setenta y cinco dólares americanos que se encontraban dentro de una caja fuerte, varios documentos en donde están los contratos justamente de la contratación pública, cinco bolsas de embalaje de cadáveres que son la referencia o el nexo causal y cinco unidades de mascarilla de N95. Las tres mujeres que fueron detenidas ocupaban cargos administrativos en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los Ceibos. Las detenidas fueron identificadas como Pera León SP, Dinuesa Franco J.I. y Goya Zambrano Ereji. Y el sujeto que fue detenido en la capital de la república corresponde a los nombres de Bermúdez Montenegro F., miembro de la compañía con la cual realizaron la compra con sobreprecio de las fundas de embalaje de los cadáveres. Los detenidos pasaron a audiencia el día de ayer, las detenidas y el detenido se abrió una instrucción fiscal durante noventa días, dado la prisión preventiva. En este marco la policía retuvo a doce personas más para investigaciones. Se realizó el convenio, pero de lo que sabemos no se llegó a desembolsar ese dinero. Hagamos más o menos que estas bolsas valen doce dólares, las ciento cuarenta y ocho en cuatro mil, son más del mil por ciento de sobreprecio en cada una de las fundas. De su parte, el abogado defensor de la empresa con la cual se hizo el contrato asegura que han realizado el desembolso de dos mil packs. Cuatro mil packs es el monto, pero el total son ocho mil fundas. El valor por cada pack son ciento cuarenta y siete dólares, pero en cada pack vienen dos fundas. Sosteniendo que la empresa no ha recibido ningún rubro en sus cuentas y que debido a la situación que vive el país, las fundas fueron adquiridas a productores nacionales. Es imposible adquirir importados. ¿Qué es lo que se hizo? Se compró a nivel nacional, a productores nacionales. No es que se ha importado y se ha traído de la China a costos exorbitantes. No, nosotros cumpliremos con nuestro contrato y posterior a eso veremos la forma de hacer cumplir por parte del Estado. En todo caso, la policía no descarta que existan otros implicados en este caso, por lo que las investigaciones continúan. Informó Carlos Julio Gurmendi. Cinco de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Cinco con cincuenta y cuatro minutos. Ponga atención y sobre este mismo tema. Son varios los casos de corrupción que se han registrado durante la emergencia sanitaria en el sistema de salud pública. La Secretaría de Anticorrupción expone cómo operan estas redes, implicando como los casos registrados en los hospitales Los Ceibos, Guasmo Sur y Teodoro Maldonado en Guayaquil. Aquí la información. Hospital Los Ceibos en Guayaquil no es el único que habría realizado la adquisición de fundas de cadáveres a un precio de ciento cuarenta y ocho dólares, cuando en el mercado se ubica en doce dólares cada una. El hospital Guasmo del Sur, de la misma ciudad, también compró estos tipos de bolsas a un precio de ciento cuarenta y cinco dólares. Es el mismo modus operandi que el caso de Los Ceibos. Y lo que queremos ver y estamos analizando es que de repente son las mismas personas disfrazadas a través de otros contratistas. La Secretaría Anticorrupción ha registrado hasta el momento cuarenta y cinco alertas durante la emergencia. La institución ha identificado redes de corrupción en el sistema de salud pública. ¿Quién genera la necesidad de que no haya el stock? El bodeguero. Eso eleva al departamento de presupuestos. Eso genera compras. Eso genera una necesidad de un proceso que va en escala. El secretario del organismo, José de la Gasca, ejemplificó esto con el caso del hospital Teodoro Maldonado. Se robaban los insumos de las bodegas, los iban a vender a las bahías y decían ya se acabó, se acabó, hay que volver a comprar. Ese es el sistema que tenemos enquistado en estos hospitales. También se analizan otras irregularidades de fondo. Porque la normativa permite al momento de evitar o levantar o aligerar la carga de controles que hay para la contratación de emergencia, que la publicación de estas contrataciones sea con posterioridad a la emergencia. Entonces, se valen de esa norma para no avisar que está pasando un concurso. Nadie puede tener ojos sobre esto, ni siquiera la sociedad civil. La situación de emergencia ha complicado los procesos de contratación pública. Se reducen los niveles de rigurosidad y de control en la contratación pública para agilizar y dinamizar estas contrataciones en función a que se necesita. Las redes de corrupción se establecerían con mayor fuerza en los hospitales nuevos o repotenciados. La estructura da para que ellos, en una primera compra o en la primera compra, hagan que el proveedor ponga el precio más alto. Es decir, si las fundas costaban 12 dólares, ellos en la primera adquisición la ponen en 150. De tal manera que cuando vengan los procesos subsiguientes para esas fundas, van a tener como precio de referencia los 150. La Secretaría Anticorrupción propone más control dentro de los hospitales, informó Valeria Navarro. La Fiscalía allanó el municipio de Machalam y una oficina de una empresa contratista dentro de las investigaciones por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de una obra, la cual tiene un costo de aproximadamente 8 millones de dólares. La Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, realizó dos allanamientos en la ciudad de Machalam la noche del pasado lunes. Uno fue el edificio municipal donde, al parecer, tenían la consigna de retener equipos informáticos para sustraer información que ayude en la investigación de una presunta irregularidad. Bueno, la Fiscalía ha hecho el pedido de un acto urgente para hacer un trabajo de Fiscalía, ha pedido la colaboración de la policía. La Fiscalía inició la investigación debido a presuntas anomalías en el proceso de adjudicación de la obra del Mercado Provisional Municipal de Machala, que se construye en plena emergencia sanitaria. La obra, que empezó el 5 de abril del presente año, registra un avance del 40% y su costo aproximado sería de 8 millones de dólares. Verán, es una declaración de emergencia. Con adjudicación se da la orden de trabajo. Por eso es emergencia, porque no se necesita un proceso largo. El contrato viene en lo posterior. La orden de trabajo lo da la adjudicación. El segundo allanamiento se llevó a cabo en las oficinas de una empresa constructora ubicada en las calles 9 de mayo entre Rocafuerte y Bolívar. Al parecer, la compañía intervenida habría pertenecido al alcalde de Machala y es la que presuntamente está ejecutando la obra. El funcionario en rueda de prensa presentó las actas de la investigación que le facilitó el fiscal provincial. El acta, lo tengo grabado el señor fiscal, no nos quería entregar el acta, y dice aquí, no se encontró ningún indicio relevante a la investigación. No hay ningún acto ilícito. Ningún acto ilícito. Por razones aún desconocidas, la diligencia se suspendió y el fiscal se retiró del lugar sin levantar indicios, ni dar declaraciones a los medios de comunicación. Esta es la primera vez en la historia que es allanado el municipio de la capital de los orenses por parte de la justicia del Ecuador. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Y en tiempo de pandemia, seis en punto de la mañana, seis en punto de la mañana, ¡Levántate cuerpo vago, pachalacocioso! Que la cosa está caliente, y esto se está poniendo feo. Pero más feo lo ve una familia que hace esto. Una familia segura. Haber recorrido casas de salud, morgues y cementerios, y no haber encontrado el cadáver de un ser querido, quien falleció en el hospital de Oro Maldonado de Guayaquil, el pasado 31 de marzo. Por ello, piden, piden ayuda a las autoridades. La familia de Luis Fernando Yepes sufre por partida doble su fallecimiento, pues aparte del dolor de su pérdida, está la angustia de no saber dónde está su cuerpo. Murió el 31 de marzo en el Teodoro Maldonado Carbo, en plena emergencia sanitaria, por una complicación en su diabetes. De ahí él ingresó y nunca más lo vimos, nunca más lo vimos salir ni en caja, ni en persona, nunca más lo vimos, no sabemos el palabra, nunca más lo vimos. Y ya nos enteramos por fuente de otro lado, ni siquiera del hospital, siquiera. Desde entonces, sus hermanos y cuñada buscan su cuerpo. Hemos recorrido desde ese entonces hasta acá, hemos recorrido cementerios, hemos indagado, buscando, buscando, y nada, él no aparece ni en la página, no consta en los cementerios, inclusive el papel de defunción que había dejado el doctor a lo que pasa en los cadáveres, también estaba extraviado. A mí me dieron unos papeles nuevos para volverlo a hacer llenar. Aunque Luis Fernando no ingresó por COVID-19, su familia piensa que sus restos se encuentran entre los cadáveres no identificados de los contenedores. Y ahora con la novedad de que ha salido que hay contenedores en el Guasmo, donde hay cuerpos mezclados del Teodoro y de los Eibos, entonces es otra posibilidad que puede estar ahí, como también puede estar vivo. Pese a la unión familiar para buscarlo, algunos de sus allegados sufren por la angustia de no saber dónde está. Y lo más triste es para nosotros, la familia, que estamos sufriendo, porque en realidad es un ser querido, que mi madre sufre también todos los días, yo también sufro, porque era mi hermana. Hasta ahora solo esperan por la ayuda gubernamental, y mientras tanto, esperan con dolor el regreso de su hermano. Le pido a las autoridades que nos ayuden, por favor, a encontrar el cuerpo de mi hermano, mi cuñada, ya he hecho todo lo posible y nada que ver. Seis de la mañana con tres minutos. Desgraciadamente, nuestra gente, nuestro pueblo, le tocó vivir el infierno más fuerte de lo que están viviendo, más unos que otros. Porque este infierno de andar peregrinando, subir y bajar, en la desesperación, llorándole a todos santos y prendiéndole una vela, a santos habidos y por haber, para que le dé la respuesta de dónde está su familiar. Este cuadro que ustedes están escuchando y viendo, ese cuadro se ha repetido por muchas veces, y en muchas familias. No son los únicos que están atravesando eso, no son los únicos, son muchos. Son muchos que le dieron la misma respuesta, y aún siguen peregrinando, y sin encontrar ese ser querido. Según las cifras, es el peregrinar de sufrimiento y desesperación que atraviesan al menos 130 familias. ¿Por qué? Porque si hay 131 cadáveres sin identificar, suponemos, en honor a la lógica, que existe igual número de familias que aún no encuentran a sus seres queridos. Y ya lo dijo la policía, que, por ejemplo, en el caso de los cadáveres descompuestos, que hay que realizarle una prueba ADN. Esto no dura horas, esto no dura pocos días. Tienen que realizar el ADN del cadáver descompuesto y algún familiar, para luego cotejar si es o no el ser querido. Huellas dactilares, a través de visualizar el rostro, o lo que queda del rostro de su familiar, es algo complicado que no va a durar pocos días. Y entendemos que es el laxo que tienen que esperar los seres queridos para velar a sus familiares. Cambiamos de tema, ahora les contamos que asesinan con varios impactos de bala a un hombre en la ciudadela Floresta, al sur de Guayaquil. La víctima mortal registraba antecedentes penales. En el sector de la Floresta, al sur de Guayaquil, las detonaciones interrumpieron la tranquilidad del lugar. Desconocidos le propinaron varios disparos a un sujeto, el cual se encontraba en la zona. Luego del hecho, huyeron en medio de los vehículos. Adivacep ya hace la investigación y tiene los primeros resultados. Tenemos la presencia de una persona de sexo masculino, de aproximadamente 38 años de edad. La misma que ha sido impactada por proyectiles de arma de fuego, por parte de unas personas que se transportaban en una motocicleta, los cuales le propinan varios disparos, los cuales le propinan la muerte a esta persona. Tratan de determinar quiénes serían los causantes de este acto violento. Creen que se trataría de un ajuste de cuentas. El personal de criminalística se encuentra levantando indicios balísticos, como 17 indicios balísticos. Nosotros estamos realizando las verificaciones correspondientes, tratando de levantar mayor información, para tratar de dar con los causantes de esta muerte violenta. La Fiscalía también realiza las indagaciones respectivas. Impactándole específicamente en la espalda, que una vez que se logró observar el cadáver, se pudo observar que presenta varios orificios de bala en la espalda, y que presuntamente habría sido realizada por un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetro. La víctima se encontraba sentada en la vereda, con un cajón de compras y un costal, que en su interior aparentemente se encontró arena. Sí, tiene dos antecedentes, tiene una por robo y otra por tenencia de armas no autorizadas, en el año 2011 y 2013, 2016 respectivamente. Y que en los próximos días tendrían más detalles de este suceso, que alarmó a toda una comunidad. Informó Julio César Sao. Seis de la mañana con seis minutos, seis con seis, y el hombre no aprende. El hombre no aprende. Por eso es. El hombre es el único animal que mata para no comer. Ahí están. Están matándose ahora. No es suficiente con este problema que tenemos de esta pandemia para que también empiecen los atrasapueblos, los criminales, los sicarios, a acabar con la vida de una persona. No importa los antecedentes que haya tenido, pero nadie tiene derecho a quitarle la vida, a nadie. Por eso existe una sociedad civilizada donde existen leyes, donde existen personas que dictan las leyes para controlar este desorden que tenemos. No es suficiente. No es suficiente el mensaje que te viene de arriba. Ese mensaje divino que te dicen arrepiéntete, cambia tu forma de vida. Aquí estamos todos preocupados. Familias enteras sumidas en la desesperación y otros pensando en matarse. 6 con 7, 6 con 7. Un hombre de aproximadamente 65 años de edad murió en la vía pública al sur de Quito. El deceso se registró en el sector de la ferroviaria. Se presume que se trató de un caso de COVID-19. En la ferroviaria alta, los vecinos de la calle Nariz del Diablo estaban alarmados. Testigos comentaron que vieron al hombre bajar caminando a paso lento, cuando de pronto se desplomó. Muchos corrieron en auxilio, pero el hombre se topaba el pecho y lo último que habría dicho, que no puede respirar. Presentó los síntomas, normalmente le queríamos ayudar. La mayoría del barrio quería ayudarle, pero presentó los síntomas, lo cual es la falta de respiración. Obviamente fue bien grave. Se encendieron las alarmas. A pesar del riesgo, muchos de los vecinos habrían intentado levantarlo, pero nuevamente cayó. Cuando llegaron los paramédicos de los bomberos, solo confirmaron su deceso. Sí, es del barrio, es el señor. Sí, es del barrio, señor. Simplemente bajó el señor, es solitario, bajó solo. Se le pide a todos los vecinos, a toda la vecindad, por favor, la debida precaución para todo, para poder salir adelante con este virus. Por los síntomas que presentó aparentemente el hombre de aproximadamente 65 años de edad habría estado contagiado de coronavirus. En este caso se aplicaron todos los protocolos para realizar el levantamiento del cadáver. Se ha activado el protocolo de manejo de cadáveres COVID, interviniendo la Policía Nacional a través de sus caritos de criminalística y el MGUIRS, que se encargó de realizar la gestión del cadáver. Allegados a la víctima, habrían indicado que desde el fin de semana presentaba un cuadro de tos y fiebre. A pesar de los síntomas, el hombre no se quedó en casa, violó el aislamiento y salió con el peligro que significa regar el contagio. La Policía Nacional realizó el protocolo de identificación del cadáver y luego también del embalaje técnico y también el colocado de etiquetas. En el Distrito Metropolitano de Quito, este sería el cuarto cuerpo que aparece en la vía pública la causa de muerte, aparentemente contagio de COVID-19. En Quito informó Iván Casamen. Preocupante. Capturan a tres sujetos quienes serían responsables de varios asaltos y robos con arma blanca. Esto en el sur de Quito. La policía llanó un domicilio donde encontró dos armas de fuego. Por las denuncias presentadas, como que la delincuencia se adapta a las circunstancias, los amigos de lo ajeno tienen puesto la mirada en quienes se dedican a trabajar repartiendo comida a domicilio. Los motorizados que llevan sus maletas son fáciles de identificar y aprovechando estas ventajas se han vuelto en blancos directos de los malos muchachos. Proceden a hacer el seguimiento juntamente con el perjudicado y ven que ingresan a un domicilio. Al ser delito flagrante se ingresa al domicilio. En esta oportunidad el perjudicado logró pedir ayuda. Agentes del grupo de operaciones motorizadas que estaban cerca acudieron en cuestión de minutos. La rápida acción policial permitió identificar a dos sujetos que ingresaron a una vivienda. No les perdieron de vista y el delito guardado en casa. Se procede a ingresar al dicho domicilio en donde pudimos percatar o evidenciar varios objetos de dudosa precedencia. En el interior del domicilio una variedad de accesorios de vehículos, celulares y documentos de personas a las que aparentemente les metieron la mano a los bolsillos y carteras. Los tres sujetos no lograron justificar la procedencia de los artículos mismos que fueron llevados como evidencias para que el juez cuente con los elementos para la audiencia respectiva. Y electrodomésticos que no justificaban la pertenencia de las personas por lo que se procedió a la detención de dos ciudadanos más. Pero habían más sorpresas antes de irse uno de los agentes ubicó dos armas de fuego una tipo revólver y la otra una cartuchera es decir que no solo atracaban con armas blancas sino que presuntamente sus acciones eran más violentas. Tenemos placas de motocicletas de una de esas placas de puerta como una motocicleta robada. Para la delincuencia como que no hay restricción vehicular toque de queda tampoco aislamiento que valga buscan la menor oportunidad para delinquir muchas veces aprovechando que las calles están desoladas en que te informó Iván Casamen 6 con 12 6 con 12 ¿sabe qué? Hay una cosa y una realidad el pillo el ladrón el atrasapueblo el polilla sabe perfectamente que la ciudad y el país está abandonado porque las autoridades los uniformados militares dígase todos agentes de retención en delito está ocupado en un problema importante no solamente para Guayasquil para Quito para Machala para Esmeraldas sino para el mundo no entiendes que el mundo se está debatiendo una de las una de las desgracias y uno de los problemas más fuertes que pueda estar viviendo no solamente es aquí es a nivel mundial de vez en cuando esconde un periódico y mira la televisión para que veas lo que pasa en otro lado solamente te reduces en ese reducido cerebro a pensar en tus necesidades en comprar la droga en matar en hacer todo lo malo para poder obtener el dinero ahí está el almacén un almacén improvisado a cuantos habrás herido a cuantos habrás golpeado cuanta sangre habrá derramado para obtener eso y ahí están y es una cosa preocupante de ver que conforme la gente empieza a retomar sus actividades por desesperación al mismo tiempo a la par los delincuentes también con el cometimiento de delitos acuérdense Mayra hace mes y medio casi no habían asaltos no habían asesinatos pero hoy en día los delincuentes nuevamente es como que el modus operandi de ello el día a día su trabajar no pasa nada entra roba ñaño entra y hablando de róbala y entra mire esto una cámara captó el momento cuando dos sujetos acorralan y atracan a un transeúnte en Guayaquil la policía investiga el caso ojo al piojo fíjese bien en este video todo transcurre aparentemente con normalidad en las calles Gómez de Rendón y la octava en Guayaquil pero todo cambia de un momento a otro la persona que viste de negro tiene un arma de fuego y acorralan con otro individuo a su víctima frente a los testigos de la zona así es como se ve desde otra cámara ubicada dentro de un local comercial el afectado terminó con una lesión en la rodilla y sin sus objetos de valor las autoridades están tras la pista de los individuos que llevaron a cabo este robo a plena luz del día informó Julio César Saona a usted le está pasando lo mismo que a mí como dice la canción a usted le pasa lo mismo que a mí yo también estoy boquiabierta en ver la hazaña la alevosía la maldad la agresividad como acorralan a este pobre hombre que no saben qué problemas tendrá en su mente porque salió a buscar el pan con los últimos centavos que le estaban en el bolsillo pero salen cual buitres cual aves de rapiña y compararlos con una ave de rapiña compararlos con un buitre es hacerle un favor a ustedes y perjudicar al buitre por Dios qué nos está pasando y miren cómo lo cogen es como que sí el señor la víctima les pertenece no te pertenece idiota no te pertenece respeta no sabe lo que estamos viviendo tú te has preguntado a ese hombre qué problemas estará viviendo también y tú vas y le robas qué le habrán robado lo dejan herido golpeado lo golpean lo patean lo arrastran oye y estos son los que lloran cuando los tienen presos es que yo hice eso porque tenía a mi mujer enferma es que yo hice eso porque tengo un hijo enfermo mentiroso tú hiciste eso porque querías matarte a droga meterte la droga al mate eso es lo único que los mueve los mueve a buscar la droga buscar el dinero y para eso son capaces de matar y robarle a la propia madre estos no respetan nada y es preocupante Mayrita ya cuando estábamos superando el tema de los videos de los cadáveres por doquier ya cuando al fin dejábamos de ver esto ahora empezamos a ver un repunte de este tipo de videos de asaltos con saña y alevosía claro este hombre evidentemente salió a las calles para buscar el pan para buscar el alimento y llevarlo a su hogar pero lastimosamente regresó con lo poco que tenía en el momento de salir porque se le llevaron todo esperemos y confiamos en el trabajo de la policía nacional que a través de estos videos tanto en el exterior como del interior de este establecimiento van a ayudar para que los uniformados puedan dar con la ubicación de estos pillos y que no vayan a estar llorando como usted dice no es que quería comprar el terro de leche para mi hijito la necesidad pero viendo viendo lo que lo tienen en el piso si si me llega un mensaje muy lacerante los 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 mezclé los los oye estos idiotas crean sin palabra si por Dios veo como que si viene un poco de perro cuando usted ve en jaurilla le caen así los veo y se ve que son gente sana gente buena no le falta un brazo no le falta una pierna están vean están completos parecen fortachones parecen strippers de algún de esos bailaderos por allá parecen atletas y el joven de blanco se queda impávido se queda inmovilizado es que no le quedó más ahí no le queda más él es un testigo sorprendido él está sorprendido él está sorprendido se lo veo que una persona adulta no es conmigo no me meto claro y tampoco se quedó ahí calladito calladito te ves más bonito pero se salvó también no le robaron al hombre es que eso es lo que hace la gente ahora la gente ahora se ha convertido en insensible y por Dios tiene su derecho a hacerse a un lado no nos queda más porque estos buitres estos polillas no sabe usted con qué mentalidad vengan usted no sabe con qué idea vengan el que se le cruza le regalan un tiro para ello regalarle un tiro a un ser humano es como darle un caramelo pero sabe que la furia de Dios está cayendo arrepiéntete pecador arrepiéntete pecador Mayri ¿sabe qué? en el mundo delictivo de ellos quien asesina a una persona es más importante no es que ya tengo cinco corvinas con estas son seis corvinas es el más chévere porque tiene más corvinas ese es el historial que lo ves que lo pone bacán es triste pero cuando entran a la cárcel oye ese man es duro ¿por qué? lleva cinco corvinas eso a su haber ni te metas con ese man se le abren se le abren y seguía se le botan a otro parcero lo cuido lo cuido y si ahí mismo consiguen los guardaespaldas a ver tú ven tú 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 ponte acá tú tú allá tú me cuida la delantera mira ese y son bacanes son bacanes allá donde viven los ¿cómo están viviendo? 6 con 19 6 con 19 ganan prominencia ganan importancia por la muerte de una persona es triste esta situación bueno les contamos todo se paga en esta vida les contamos que más de media tonelada de droga fue decomisada en la parroquia Pintag al sur de Quito el alcaloide que llegó desde el norte del país estaba siendo embodegado en una vivienda al momento de la captura para burlar los controles la organización narco delictiva camufló la droga en sacos de papas que luego lo mezcló con verduras frutas y hortalizas bajo la fachada de transportar productos de primera necesidad logró llegar hasta la zona de Pintag donde el chofer fue encontrado cuando descargaba los bultos una operación en flagrancia en la que resultó detenido a un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana en este lugar había una casa aparentemente abandonada que era utilizada como centro de acopio lo último que le preocupaba al aparente encargado del transporte era cuidar de los productos de primera necesidad la mayor precaución era para los 538 paquetes que contenían marihuana en este caso aprovechándose la emergencia sanitaria que está viviendo el país pretendieron sacar un salvoconducto obtener un salvoconducto de traslado de útiles de primera necesidad en la audiencia de flagrancia realizada en el cantón Rumiau y quien sería el presunto transportista de la organización dedicada al tráfico de drogas a escala internacional quedó con presión preventiva por el presunto delito de tráfico de drogas a gran escala la organización contaría con toda una red logística de abastecimiento transporte y acopio por la cantidad de droga decomisada 538 kilos no descartan que el alucinógeno tenía que llegar a mercados internacionales posiblemente tenía el destino internacional hacia los puertos para su destino final Chile esto está valorado en 231 mil 200 dólares y obviamente en Chile tenía un costo ya de un millón 163 dólares el cargamento ingresó desde Colombia lo que están verificando si el camión cargó en el vecino país o la organización narco delictiva cuenta con algún centro de acopio en la zona de frontera en Quito informó Iván Casamen y yo me atrevo y yo me atrevo a decir que están esperando que en Colombia la embalan aquí mismo la están embalando aquí mismo la están preparando ahí en el bajo mundo comentan ¿sabe qué? este coronavirus ha dejado parado algunos porque no se está haciendo un trabajo minucioso y la droga está que juega al teto corre circula y eso es movimiento ese muñequeo y eso se lleve el bolsito y el y qué es lo que se pone el morralito eso ahí la mochilita está que juega ñañito lindo el que uno está en el son y otro está en el sobresón les llegó su diciembre ellos dicen ñaña aprovechemos que la cosa está off está off ¿cómo hacen para distribuir la droga si está prohibida la movilización en toque de queda está prohibido el estar afuera de las casas expendiendo cosas ¿cómo hacen ellos Mayrita? otra pregunta anesia otra pregunta anesia ahora tiene servientrega la compañía por si acaso ahora tiene servientrega directo ñaño vean entrégueme esta movilidad que se manda como diablo en botellas necesita eso eso ¿cuántos paquetes? llévales 50 100 mándame el GPS sí con puro GPS van ahí con GPS la ubicación la ubicación ahí sale una una que le sale está llegando a la calle a la calle Sosa mira a tu izquierda se rió y mira a tu izquierda también es partícipe también también sin querer la metieron en la película sí falta dos minutos hasta dos minutos llegar tu destino final y ahí llega toma eso vaya ahí así se está manejando ahora esto está en la zona candela ahora sí se puede decir donde las papas queman y como está toda la zona fría ya no sale nadie ahí ya tengo mi placa no ni me van a parar así están la policía está haciendo lo suyo y no descarte aquel microtraficante que haya sacado un salvoconducto pero lógico no descarte oiga y solamente por dentro presenta el documento ahorita a veces a veces yo creo que usted se me está quedando de año perdón perdón es que soy un poco ingenuo soy un poco inocente no sea ingenuo eso en mi barro le dicen gil del perejil pero no usted usted tranquilo que usted está tranquilo que yo tranqui mire lo primero que sacaron estos señores fue salvoconducto porque ellos tenían que pasar sin que nadie los detenga señor a la derecha mire señor soy esto trabajo en tal empresa soy esto aquí aquí también ay ya ya pasen caramba ya y utilizan a las personas para las entregas gente que no tenga antecedentes buscan nítidos oye este man tiene el perfil papelito limpio tan limpiecito a ese no lo van a detener pero si cogen a alguien que tiene sus corvinas y tiene su tos historial entonces se pone a ver como se llama usted su cédula ta 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 le sale un ñañito lindo venga a la derecha y empiezan a revisarle revisa de la cajuela y sale un paquete otro paquete entonces no les conviene que se le caiga la movida no les conviene que se le caiga la movida tienen que andar con salvoconducto y con su papelito limpio si limpio más limpio que el calzoncito de bebé olorocito 6 con 25 6 con 25 detienen al hermano de alias chino durante operativos ejecutados por la policía nacional en Guayaquil en su poder se le encontraron sustancias sujetas a fiscalización de lo que hablábamos ya vio varios sujetos los cuales fueron ubicados en el distrito portete aparentemente se encontraban comercializando sustancias ilícitas de hecho que fue divisado por agentes policiales los cuales actuaron de inmediato en una vivienda le dieron captura a los sospechosos que varios sujetos intercambiaban aparentemente sustancias psicotrópicas en los exteriores de una vivienda en el lugar fueron capturadas tres personas entre ellos el ciudadano Fernando José M ecuatoriano sin antecedentes el ciudadano Luis Alfonso G ecuatoriano sin antecedentes y el ciudadano Carlos Steven R ecuatoriano registra cuatro antecedentes penales el tercer detenido era buscado por la policía nacional pues se trata del hermano de alias chino supuesto integrante de la agrupación latinquin y que fue asesinado de varios disparos en los exteriores de la penitenciaría del litoral estamos hablando de la misma persona que meses atrás se lamentaba por el deceso de su hermano frente a la penitenciaría del litoral quien fue asesinado producto de la utilización de un arma de fuego estoy hablando de alias chino un presunto miembro de los latinquin aquí en la ciudad de Guayaquil sin embargo el sospechoso se dio a conocer después de la muerte de su familiar pues por medio de redes sociales con dos sujetos más subieron videos en donde realizaba distintas amenazas y este último sería la persona que sale en redes sociales haciendo uso o enseñando su arma de fuego estas personas una vez capturadas se les encontró en su poder seis envolturas en forma cilíndrica contenía una obstancia de polvo color marrón posiblemente heroína trece cartuchos de diferentes calibres y se encontró doscientos sesenta y cinco dólares americanos en billetes y monedas de diferentes denominaciones dos procesos de investigación determinarán sanciones para el capturado informó Julio César Saona El COVID-19 nos puso a prueba haciéndonos reflexionar sobre las cosas importantes de la vida ¿Cómo superaron el COVID-19? Mi oración permanente habló de la esperanza que se siente Creo que el secreto está en estar un paso adelante del COVID Que tenga mucha fe que tenga mucha fuerza Historias llenas de esperanza y fe contadas por sobrevivientes De lunes a viernes Emisión Estelar de las veintidós horas por RTS La mañana con treinta y un minutos el tiempo no se detiene transcurre e igualmente la información en el despertar de la noticia Les contamos que la alcaldesa de Guayaquil doctora Cintia Viteri recorrió la antigua maternidad Enrique Sotomayor donde se dará atención a pacientes con síntomas moderados de COVID-19 Enseguida los detalles Los recorridos continúan y la alcaldesa Cintia Viteri en esta ocasión llegó hasta el edificio de la antigua maternidad Sotomayor en el centro de Guayaquil Aquí constató la labor que se lleva a cabo Bueno ya un área donde van a funcionar setenta y cinco camas con oxígeno empotrado pueden entrar a funcionar en una semana más aproximadamente según me han dicho los ingenieros de obra y el hospital se volverá para atender pacientes COVID pacientes de atención intermedia que necesiten oxígeno y hospitalización entre veinticuatro y setenta y dos horas es decir salvar las vidas de los pacientes y evitar que empeoren que sus pulmones colapsen y de esa manera también bajamos la presión en los hospitales de salud La idea es poder ayudar a aquellos que presentan síntomas de coronavirus Los pacientes son salvados acá y no tienen que ir ya en graves condiciones a los hospitales del Ministerio de Salud o del Seguro Social solo serán trasladados los que necesiten atención por gravedad es decir internarse en las unidades de terapia intensiva Además recalcó algo en especial Más en una semana más ya podríamos empezar a atender el área de COVID los pacientes que están aquí serán trasladados a otros hospitales para que no se contamine ¿Cuánto es la capacidad más o menos que tendría? 75 camas con oxígeno la capacidad de la maternidad es de 300 pero estamos habilitando 75 camas con oxígeno Informó Julio César Saone Mañana con 32 minutos 6 de la mañana con 32 minutos y la COVID-19 acecha a los integrantes de la nación que habita en el oriente de la Amazonía a ver ecuatoriana el virus llegó a sus comunas provocando la muerte de dos personas se teme que los infectados sean muchos y lo que amenaza a la supervivencia de este pueblo ancestral que apenas tiene 700 integrantes el padre de Ramiro Piaguaje es uno de los dos ancianos que murieron afectados con sintomatología similar al COVID-19 esto ha encendido las alarmas porque además hay 14 personas de este pueblo originario del nororiente amazónico que dieron positivo al coronavirus Ramiro quien vive en la reserva del Cuyabeno en Sucumbíos dice que todo parecía una simple gripe al ver nosotros él ha tenido un gripe y con esa gripe el man ha fallecido ante la alerta llegaron médicos a la comuna a tomarle las muestras Ramiro dice tener el mismo cuadro sintomático que su fallecido padre mira aquí hasta yo mismo mi persona he pasado con esa gripe y aquí otros familiares de la comuna que somos se han pasado algunos y y se ha cogido fiebre así dolor de cabeza el líder de la nación CIECOPAY Justino Piaguaje dijo que piden al ministerio de salud pruebas para que se pueda determinar cuantos de sus integrantes están contagiados nos digan cuantas pruebas PCR cuantas pruebas rápidas van a facilitar a la nacionalidad CIECOPAY para que puedan determinar cuantos mismos estamos contagiados para llegar a las comunas CIECOPAY hoy tiene filtros donde se realiza la sanitización de personas y vehículos sin embargo Justino dice la solución no es encerrarnos y que no tengamos que comer quieren un plan de contingencia que impida su extinción nosotros ya fuimos víctimas de este tipo de enfermedades hoy no quisiéramos que la historia repita no quisiéramos que nuestros compañeros digan somos fuimos fuimos setecientos y ahora somos cien dicen sentirse desprotegidos hoy apelan a su medicina tradicional y natural para enfrentar la pandemia informó Anabel Belín a continuación una noticia positiva el gobierno de Israel entregó a Ecuador una donación de alimentos e insumos médicos para solventar la crisis sanitaria que atravesamos además junto a expertos ha realizado un intercambio de conocimientos sobre el manejo de esta pandemia mil raciones de alimentos para una semana e insumos médicos como mascarillas desechables máscaras sólidas y oxímetros hacen parte de la donación entregada por el gobierno de Israel a través de su delegación diplomática en el país las relaciones entre Ecuador e Israel son históricas y profundas y es un tiempo para demostrar nuestra amistad y solidaridad esta donación fue recibida por la ministra María Paula Romo en nombre del gobierno de Ecuador ella resaltó el apoyo de la nación judía recibimos este gesto y este abrazo del pueblo de Israel con el mismo cariño como usted lo ha dicho es un enemigo común y es un enemigo que tenemos que vencer todos es un momento de unidad los alimentos serán destinados a las familias más vulnerables mientras que los insumos médicos irán al sistema nacional de salud Israel hasta el momento se ha convertido en uno de los países modelos en el combate de la pandemia luego de un mes de confinamiento progresivamente retoman sus actividades cotidianas Chaim Rafalovsky coordinador nacional de gestión de desastres de la Cruz Roja de Israel estuvo compartiendo con sus pares de Ecuador y otros países de Latinoamérica las estrategias frente a la pandemia eso es lo que podemos hacer compartir los desafíos compartir los resultados y estar mejor preparados en este intercambio de información se discutió sobre la protección del personal de salud y también la necesidad de realizar las pruebas de COVID en Israel se han instalado cabinas para la toma de muestras en la vía pública porque queremos que las personas que estamos haciendo examen como sistema de salud no lleguen a los centros de salud no lleguen a la casa de salud porque muy puede ser que esas personas son altamente contagiosas estas iniciativas sumadas también a los aplicativos móviles hacen parte de la estrategia que ha dado resultados satisfactorios en este país que también lleva adelante investigaciones para encontrar la cura a la COVID informó Carolina Sante 6 de la mañana con 37 minutos 6 de la mañana con 37 minutos a ver póngase 11 para aquella gente que sigue la línea de Cristo la iglesia católica abrirá las puertas de sus templos bajo estrictos protocolos no habrá misas y el uso de las mascarillas para quienes ingresen a las iglesias será obligatorio además el aforo será reducido veamos iglesias y templos que estuvieron cerrados por la emergencia sanitaria finalmente abrirán sus puertas esto por fases y acorde al semáforo que ha establecido el COE nacional los templos en las provincias cantones y parroquias con semáforo rojo y amarillo a partir de los últimos días de mayo estarán abiertos dentro del horario establecido es decir antes del toque de queda no habrá misas los ciudadanos no podrán comulgar el aforo será controlado además los pocos ciudadanos que ingresen deberán mantener la distancia de 1.5 metros con bancas marcadas los fieles podrán orar hasta 20 minutos en el templo y la confesión se deberá realizar en un lugar lo suficientemente amplio todas las personas tienen que ir con su mascarilla habrá alguien en la entrada del templo para desinfectar sus manos y lo mismo entonces a la salida se les desinfectará las manos y saldrán del templo pero en cuanto a una segunda fase las provincias cantones y parroquias con semáforo amarillo o verde los templos permitirán el ingreso de una sola persona por familia el aforo será controlado los tiempos máximos de oración serán de 20 minutos y la comunión se deberá realizar únicamente para quien lo solicite además no habrá misas procesiones y ningún otro acto masivo lo que si las misas serán transmitidas a través de redes sociales y no se permitirá el ingreso de personas que son parte de los grupos vulnerables las personas mayores de 60 años los niños entre 0 y 12 años pero que pasa con los cánticos dentro de las iglesias el representante de la conferencia episcopal ecuatoriana nos explica no podrá haber un coro pero al menos podrá haber una o dos personas no cierto cantando no podrá haber tres lectores al menos tendrá que haber uno es así como la iglesia católica dentro de la emergencia sanitaria se prepara con protocolos para recibir a los fieles dentro de sus templos informó Marilyn Jaramillo una noticia positiva para quienes tienen por costumbre ir a las iglesias a orar a echar sus cargas allí a fortalecer su fe solamente se pide prudencia vamos con una nota inquietante que ha generado muchos comentarios también el COE nacional aprobó la realización de serenatas por el día de las madres la decisión fue adoptada tras la petición del ministerio de cultura y patrimonio para que los artistas puedan reponerse de la dura situación que les ha tocado vivir en la zona de mariachis en el centro de Guayaquil se alistan para ofrecer serenatas por el día de la madre los integrantes de las agrupaciones musicales Antares y Mexcal dicen estar preparados para homenajear al compás de la música a las reinas del hogar cada canción en este año pues va a ser ese abrazo va a ser ese beso va a ser esa caricia porque no lo podemos hacer de manera pues regular nosotros llevamos un ramillete de flores convertido en canción nos encargamos de alegrar el corazón en toda esta amargura pues que estamos pasando la propuesta fue realizada por el ministerio de cultura de cultura y patrimonio y aprobada por el comité de operaciones de emergencias ante la difícil situación que atraviesan los artistas porque fuimos el primer sector perjudicado y lamentablemente pues vamos a ser el último sector en volver a nuestras regularidades que hacemos con canciones se nos ha hecho una eternidad esto ya tiene más 50 días 45 días que estamos sin laborar los días habilitados serán el sábado 9 y domingo 10 de mayo de 9 de la mañana a 20 horas Eduardo Defos de Mariachis de México tiene incertidumbres sobre el horario nosotros esperábamos que si nos iban por lo menos a ceder entre sábado y domingo cedernos un horario normal o sea toda la noche toda la madrugada para nosotros un esfuerzo entre los lineamientos entonces se establece que los espectáculos deben realizarse únicamente en exteriores no deben intervenir más de 8 personas y será máximo de 40 minutos en las calles existen opiniones divididas sobre el tema yo estoy de acuerdo para no perder esa tradición ¿cree que deban darse serenatas este fin de semana o no? negativo ¿pero por qué? por el momento la mayoría de locales de mariachis permanecen cerrados hasta que exista un pronunciamiento por parte de la alcaldía informó Jorge Salazar 6 de la mañana con 43 minutos bueno cada quien tiene su forma de pensar cada quien tiene su manera de ver las cosas no les voy a poner mi idea en su cabeza solamente voy a exponer mi pensamiento y en mi opinión personal estamos viviendo tiempos difíciles hay hermanos que hasta el día de hoy no reciben un centavo de su trabajo porque hay unos que pueden realizar una actividad hay otros que no están terminantemente prohibido su presencia en las calles o en los lugares donde ellos acostumbraban a ganarse la vida los músicos cualquier línea que sea alta media baja son personas que se ganan la vida así y si se les da la oportunidad ellos la han solicitado y de parte de la alcaldesa ha sido consciente en que estos hermanos les digo hermanos porque somos hermanos no de sangre pero somos hermanos de lucha hermanos del país hermanos de esta hermosa tierra donde da gente muy productiva yo pienso que está muy bien que ellos hagan ganarse la vida y sabe que hay muchos que han perdido a su madre en este tipo de la pandemia y ellos hubiesen querido darle una última serenata y aquellos que están a punto de pronto no saben si el día de mañana continuarán viendo a su viejecita es digno de que tengan la oportunidad de dedicarle su pensamiento y su amor conversaba ayer con los artistas y me decían que esta es la mejor fecha del año o sea al igual que los artistas que elaboran monigotes que esperan fin de año para hacer dinero ellos también esperan con ansias el día de la madre y por tal razón ellos están solicitando que se les permita ojo ayer me estaban llamando en horas de la noche porque entre las solicitudes también ellos los trabajadores que quieran dar serenata tienen que pertenecer al registro único de artistas y gestores y tener RUC si no constan en este registro y no tienen RUC pues no pueden dar serenatas y también deben de sacar salvo conducto señores por favor es importante que sepan las serenatas solamente serán en los exteriores de las viviendas los artistas tienen que guardar un metro de distancia no pueden haber más de 8 y la presentación no debe durar más de 40 minutos nada que vamos vamos de chupa nada 6 con 45 en Chile se registró una gran fiesta clandestina a la cual asistieron cerca de 400 menores de edad por otro lado en India las personas realizaron largas filas para abastecerse de licor antes de la aplicación del impuesto que fijará el gobierno estos hechos tienen lugar a pesar de la pandemia y no aprenden por Dios a chupar y a bailar ¿qué pasó? mientras la mayor parte de seres humanos en el mundo permanecen en confinamiento obligatorio para evitar el contagio de COVID-19 un grupo de aproximadamente 400 personas acudieron a una gran fiesta clandestina en el anfiteatro del Cerro Parque Huechuraba en Chile los asistentes la mayoría menores de edad no aplicaron ninguna medida de protección todos se encontraban sin mascarillas y parece que olvidaron la orden de distanciamiento social en videos difundidos en redes sociales se observa varios adolescentes disfrutando del ambiente rodeados de música y consumiendo bebidas alcohólicas vecinos del sector denunciaron que estas reuniones clandestinas llegan a durar hasta cuatro noches siempre hasta el amanecer del día siguiente y que en ellas se escuchan gritos y disparos incluso la máxima autoridad de la ciudad solicitó la intervención de otras instituciones del orden pero denuncia su poca eficiencia oficiamos a Parque Med oficiamos a la PDI que hasta la fecha han tenido un desempeño bastante débil en función de lo que tú señales por otro lado en Nueva Delhi se registran largas filas de personas en las afueras de licorerías muchas de ellas sin portar ni siquiera mascarilla cientos de individuos buscan abastecerse de bebidas alcohólicas antes de que el gobierno indio imponga la tarifa especial de corona del 70% en la venta de licor a nivel nacional tras 40 días de confinamiento el gobierno inicia un retorno paulatino hacia las actividades dentro de ellas la compra de licor para el abastecimiento personal al parecer fue una de las más demandadas incluso se registraron aglomeraciones en las afueras de los centros de abasto administrados por el gobierno las cuales tuvieron que ser dispersadas por la policía la realización de estos actos dentro de un contexto de emergencia sanitaria debido a la pandemia mundial por coronavirus se convierte en una exposición innecesaria de las personas a un posible contagio con la realización de paula castillo informó ismenia solórzano 6 de la mañana con 48 minutos 6 con 48 minutos no sé usted pero yo estoy boquiabierto otra vez en ver que el hombre el ser humano no aprende por Dios nos están pasando las desgracias y la gente no aprende creen que esto es un juego creen que recoger tantos cadáveres en las calles de nuestra ciudad de nuestro país un país que antes nunca vivió este trauma tan grande como el que estamos viviendo este show que viven ustedes allá bailando en forma desenfrenada no tiene lógica por un lado lloran y por otro lado están bailando gozándola la vida está bien que baile te disfrutes dentro de tu casa para liberarte del estrés pero ya eso ya no es baile normal se imagina como habrá rodado la droga en Chile ¿no? ¿a dónde iba el cargamento último de droga el último cargamento de droga que lo detuvieron iba para Chile entonces ya están metiéndole a la vaina bastante ahí habrá rodado droga y discúlpeme sexo alcohol y todos los condimentos y todos los complementos para hacer una gran fiesta de locos y terminan con riñas por lo regular dijo el reportaje con disparo y con esto con este otro pero dicen menores pero me imagino que sean jóvenes de 16 años 17 años que están ellos ya en plena edad de la locura y que no se puede frenar porque esta locura no la cura ni el cura y en pleno tiempo de pandemia dos mil y si el cura la cura es una locura es una locura imagínese imagínese el repunte de casos que puede existir pero no ese guedito ahí contra la pared eh eh contra la pared y ahí pegadito ya quiere bailar parece el pegadito entonces ya pues mijo ahí no están respetando nada hay una canción que dice telorroso te lo hundo allá se lo hundieron de todo ñaño mire eso ahí eh contra la pared en el tiempo de pandemia me acuerdo de los tiempos cuando tirábamos bailesita así ahí están ahí te lo hundo te lo hundo no sé qué es que vea y jovencito ¿dónde están los padres? en casa ¿dónde están los padres para decirle no puedes hacer esto porque tú estás haciendo daño a ti y le estás haciendo daño al resto del mundo Mayrita mientras aquí quizás muchos critican el hecho de las serenatas que solamente tendrán a ocho personas allá vemos a centenares y es el mensaje que lleva una serenata va con un mensaje cargado de de amor cargado de gratitud parece ser querido allá van a ser el mensaje ¿cuál es el mensaje del roso? yo te roso yo te roso y los otros que van a hacer cola lunita quiere que baile parece lunita ahora sí va a ser que me boten de aquí oye y los otros que van a hacer cola apuraditos cualquiera cree que van a comprar el pan antes de sacar el pan hay que comprar el arroz hay que comprar la cebolla el tomate como decíamos así cola en los mercados todavía la hacemos no señores era hacer cola para comprar el trago el trago antes de que suba de precio aquí la gente hace esas colas ¿sabe para cuándo? cuando va a subir la gasolina la gente de noche va a la cola para llenar para tanquear antes de que suba hay otro otra situación preocupante acá nosotros reprochamos este tipo de actividades ilícitas pero yo estoy seguro que hay muchos jóvenes que ven aquello como un ejemplo a seguir ven Chile hicieron la fiesta porque acá no podemos hacer hagamos la fiesta por favor tengan mucho cuidado a la policía nacional que controle estas fiestas clandestinas que sí se dan acá en ocasiones a media llave ahí en las redes la gente sube ahí a media llave en voz baja empiezan también a bailar con mascarilla están bailando ahí pegadito con la mascarilla yo no las he visto no se estiman no se estiman ¿qué pasa? si esto no es un juego están muriendo personas importantes seres importantes si no te interesan a ti a su familia si le interesan ese padre esa madre que aún no la encuentran porque estás perdido entre el montón de cadáveres y esa gente no sabe lo que es vivir y tú estás pensando en bailar estás pensando en chupar estás pensando en hacer hijo 6 con 53 6 con 53 y en Chile la situación es similar a Ecuador en cuanto a casos y a víctimas mortales según cifras oficiales el número de muertes por COVID-19 a nivel nacional supera los 250 mil la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a los 191 países a verificar si entre sus pacientes existió COVID-19 antes del anuncio oficial hasta el momento el coronavirus lleva más de 250 mil muertos en el mundo desde que apareció en diciembre del 2019 en América Latina los fallecidos ascienden a más de 14 mil según las cifras oficiales presentadas este martes en los 191 países van más de 3 millones 600 mil casos mientras que en esta región suman más de 271 mil Brasil sigue teniendo el mayor número de casos en América Latina mientras que Reino Unido es el segundo país con más muertes en el mundo supera los 32 mil decesos la Organización Mundial de la Salud recomendó a todos los países analizar posibles casos de coronavirus registrados antes del inicio oficial de la pandemia la idea es que se verifiquen las historias clínicas y las muestras de pacientes con neumonías extrañas las cuales podrían haberse tratado de COVID-19 con casos sin ningún aparente antecedente de viaje ni contacto con China la corte de apelaciones del noveno circuito de Estados Unidos impidió al gobierno de Donald Trump exigir un seguro médico a los inmigrantes de esta manera el sistema judicial rechazó el requisito de presentar un plan de salud o demostrar medios para pagarlo al ingresar al país las organizaciones demandantes alegan que dicha medida es ilegal y que afectaría a más de 300 mil personas al año Juan Guaidó presidente interino de Venezuela acusó al mandatario Nicolás Maduro de buscar invisibilizar la crisis social y económica que atraviesa el país con mediatizar los detalles de la operación Gedeón que según Maduro fue una incursión organizada por Estados Unidos para no solo derrocarlo sino matarlo con la ayuda de Guaidó y que su gobierno logró frenar al detener a las 13 personas presuntamente involucradas informó Maite Morán 6 de la mañana con 59 minutos 6 de la mañana con 59 minutos le damos la cordial bienvenida a los amigos que se enganchan a esta hora de la mañana y estamos propios nuevamente a estrenar nuestro nuevo espacio noticioso para que ustedes continúen informándose mi jodito en la primera emisión estamos compartiendo con ustedes buenos días ya terminamos claro ya terminamos el despertar y empezamos en este momento con la primera emisión de la noticia hay colilla no hay colilla hay colilla